Cali Cruz en el sorteo de octavo de final del Campeonato de Andalucía, Cadete y Alevín para los equipos de la Estepona Futbol Sala. El conjunto cadete que dirige Javier Valencia le ha tocado el rival que no quería, el Gador de Almería. Un largo desplazamiento que deja mermado al equipo, además del gasto que supone para las arcas de...